hola chicos como les va hoy una nueva serie de ejercicios espero que estén pasando bien esta cuarentena y como siempre quedate en casa y hoy día vamos a hacer algunos ejercicios que tienen que ver con reacción pero para esto vas a necesitar algún integrante de tu familia alguien que te ayude a hacer a mover a tu mamá hacer a mover a tu hermano hacer mover a la abuela que a lo mejor está ahí aburrida y puede ayudar para que hagas estos ejercicios que tienen que ver con reacción ya pasamos a hacerlo vamos a poner así y 2 pelotitas 2 pelotitas y tengo una raqueta y tengo que intentar al capar no perdiendo el video en el cine mira es fácil si la podes tomar con la raqueta es mejor eso va y 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